Vale Derecho un poquito Vale Venga, mírame a mí Y vete quitándole un poquito de velocidad Quítale más velocidad, más Ahí como vas, suave, no tanto, no tanto Ahí como vas, ahí como vas, suave, suave las manos, una botita Ahí como se va a tope Perfecto, va a hacer la vuelta, rápido Perfecto Y os dejo a la teleta ¡Joya te dio! ¡Perfecto!